Sí, realmente estamos desde comienzos de año con esta novedad y adaptándonos a las nuevas circunstancias buenas que tiene la ciudad del Carmen. Sabemos que acá la UNJU está dictando una licenciatura en turismo, de manera que esta institución, la biblioteca no podía estar ausente en este real progreso y este sueño cumplido de mucha gente de la ciudad del Carmen. El día viernes vamos a firmar un convenio de comodato por el cual la Universidad Nacional de Jujuy entrega el material que los estudiantes de la licenciatura y de la tecnicatura necesitan para continuar sus estudios. De manera que no solamente vamos a disponer del espacio, de la provisión de internet, sino también del material específico que la universidad nos entrega a través de la firma de un convenio que hacemos con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, el licenciado Tequi. Perfecto, así que ya desde los próximos días, los alumnos de las diferentes carreras de turismo ya pueden pasar por la biblioteca. Pueden pasar por la biblioteca. Vos sabés que este es un espacio que está totalmente adaptado a la circunstancia de pandemia. Tenemos todas las condiciones epidemiológicas en cumplimiento como corresponde, no solamente la distancia, el tema de alcohol, el tema de la toma de temperatura y fundamentalmente la posibilidad de brindar un espacio amplio para que los estudiantes puedan venir a buscar su material y de esa manera mejorar su futuro. En otro orden de temas, ¿tienen algún trabajo conjunto con la Escuela 312 de la Ciénaga? Sí, justamente en la mañana de hoy nos reunimos accidentalmente con la señora directora de la Escuela 312 y sabemos que tienen una biblioteca muy interesante, muy original, que se llama la Biblioteca del Árbol, donde están justamente haciendo una actividad del día sábado 14 y vamos a ir a colaborar con la donación de ejemplares, sobre todo referido a la literatura infantil, que es lo que hace falta.